Verga, verga Este creo que es el clima de la canción Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal El día de hoy es Marte de Chainsaw Man y de nuevo Ending Porque recordemos que serán 12 Endings en total Así que el día de hoy voy a reaccionar al Ending número 8 Que es el correspondiente al que salió el día de hoy Y lo importante y épico del Ending de hoy Es que es interpretado por el mismo artista Que hizo el legendario Opening 1 de Tokyo Ghoul Es decir, un Ravel Y es por eso que el día de hoy me emociona mucho reaccionar a este Ending Y antes de comenzar a reaccionar a este Ending número 8 Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo están Activen la campanita para que jamás se pierdan los videos Y bueno gente, para no hacer tan largo este video Reaccionemos a este Ending número 8 de Chainsaw Man En 3, 2, 1 A ver que tal está esto Ahora tenemos a Jimeno Tenemos a Jimeno con como siempre las tumbas De todos los que se le murieron Empieza muy, muy bien Vean esa guitarra Vean esa energía en esta canción Ok, como les mencionaba Los visuales Los visuales conservan el mismo tipo de animación que el anime Bueno, más o menos El mismo timbre de voz El de Tokyo Ghoul Está muy explosivo esto Si tuviera que definir con una palabra este Ending Sería explosivo Verga Verga Este creo que es el clímax de la canción Los visuals igual están pasadísimos Pasadísimos Ufff La Jimeno loco Ufff Gente Esta fue mi reacción al Ending número 8 de Chainsaw Man Un Ending que como dije durante la reacción Si tuviera que describir esto con una sola palabra Yo le pondría explosivo Me encantó muchísimo La verdad es que no estoy muy seguro en qué posición rankearlo Porque la tenemos muy muy difícil No sé Tal vez lo pondría en segundo o tercer lugar Lo que pasa es que el Ending de la semana pasada me gustó muchísimo también Así que no lo sé 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 Pero ese es muy especial porque fue cantado por el mismo de Tokyo Ghoul Del opening 1 Y pues ese güey tiene una voz súper cañón Así que probablemente Yo creo que lo pondría en un lugar número 3 Gente, yo espero que les haya gustado mi reacción a este Ending número 8 Si es así ya saben que me ayudaron muchísimo Dejadnos like en el video Suscribidnos al canal Y me gustaría saber cómo vienen ustedes en la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo video A ratito la reacción al capítulo de Chainsaw Man Capítulo número 8